Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr absolutamente todos, todos sus sueños. Y es por eso que estoy aquí haciendo un reto de disciplina, un reto récordines, de hacer cosas extraordinarias. Hoy voy a hablar sobre Shopper Marketing. Shopper Marketing, muy interesante tema. Bueno, es controversial. Algunos dicen que es lo mismo de siempre, otros dicen que es algo totalmente innovador. Algunos dicen que no funciona, otros que sí funciona. En pocas palabras, es cómo vender a los clientes y no vender los productos como tal. Como algunos dicen, véndele a la mente y no a la gente, pues yo te digo también, además de eso, véndele al cliente y no al, no al producto como tal. De eso vamos a estar hablando, cómo hacer para crear una verdadera experiencia en los clientes, cómo hacer en esta época, sobre todo, esa es la parte más importante de Shopper Marketing. Estamos hablando de que las épocas son diferentes. Ahora los clientes consumen de manera distinta y te voy a dar cuatro tips fundamentales para vender mejor en la época actual. Cuatro tips fundamentales para vender mejor en la época actual. Saludos a toda la gente que se está conectando. Hoy, si llegamos, como siempre, el mismo reto de todos los días, si llegamos a 70 personas en vivo, todos tienen el libro, hay todos, no, una persona tiene el libro gratis de 12 formas de ganar dinero en internet, 12 formas de ganar dinero en internet. Comparte ahora mismo la transmisión, comparte ahora mismo la transmisión. Si quieres llegar a más personas y si quieres este libro gratis. ¿A quién le gustaría ese libro 12 nuevas fuentes, 12 nuevas maneras de ganar dinero en internet? Comparte la transmisión entonces. Saludos a Fermín, Cielo, Buenaventura, Brian, Casi, Antonieta, ¿cómo estás? Saludos. Uriel, Fernando desde Chiapas, José de Luna, Segura, Daniel, Contreras, gracias a tu apoyo, vamos genial en el negocio. ¡Wow! Felicitaciones, Daniel, me acuerdo, tú apenas tuviste un coaching de 15 minutos conmigo, ¿cierto? 15 minutos fueron importantes para que realmente Daniel, y todo el trabajo que hace, Daniel, porque sí, es gracias a mi apoyo, pero además es todo el trabajo que tú haces diariamente, ese es el gran secreto. Los consejos que te pude dar en 15 minutos fueron claves, fueron importantes, te sirvieron para despegar, pero todo el trabajo que tú haces es fenomenal, así que muchísimas gracias por darnos ese crédito de poder apoyarte, y gracias por darnos el privilegio de apoyarte a crecer tu negocio. Saludos, Moiz, a mí, dice, Segura, ¿cómo estás? A mí, Antonieta, hola desde el piso de abajo, Fermín, hola, saludos a toda la gente. ¿Desde dónde nos ves? Desde Puerto Rico, Ecuador, México, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela. ¿Desde dónde nos ves? Déjanos en los comentarios, por favor, y comencemos ahora sí con esta transmisión. Transmisión. Supermarketing. ¿Qué es esto? El mundo cambió, la manera de comprar es totalmente distinta a como era antes. Existe algo que se llama el momento cero, de eso, eso es un artículo, un reporte, de hecho, que escribió Google, no sé si ustedes lo saben, el momento cero, The Zero Moment of Truth, le llamó a este reporte, que escribió que hace tal vez unos seis años, cuatro o seis años, en el que él mencionaba, Google, que el momento cero de la verdad es la nueva etapa fundamental que se suma al proceso de estímulo, compra y experiencia. Antes era estímulo, compra y experiencia, es decir, nosotros decimos, ¿quieres esto? Perfecto. La persona llega, compra el producto y luego vive una experiencia, agregamos un punto adicional y es el momento cero de la verdad. ¿Cuál es ese momento cero de la verdad? Si alguien me dice cuál es, vamos a empezar a regalar, hoy ando también muy feliz, así que regalando cosas, compartan la transmisión, si alguien comparte la transmisión y me dice cuál es el momento cero de la verdad, tiene un libro gratis, uno de mis libros que es Millonario a los 20, Factor Éxito, Millonarios en Internet, Vivir con Éxito y El Gallo Borracho. Uno de estos cinco libros, cien por ciento gratis. Si alguien me dice cuál es el momento cero de la verdad en que un cliente compra el producto, según este reporte que hizo Google hace unos cuatro años. ¿Soy independiente y trabajo de lunes a lunes? ¿Vale la pena? ¿Depende para qué, señores? Sí, aquí hay muchísimos, cuando tomas la decisión de compra dice Rubiel, ¿pero qué dijo Google al respecto? Obviamente están hablando de ellos mismos. ¿Qué dijo Google? Aníbal, ¿soy independiente y trabajo de lunes a lunes? ¿Depende qué quieres lograr en tu vida? Hay personas que dicen, yo quiero balance, ¿quieres balance? Entonces no vale la pena, deberías de trabajar una vez a la semana. Si yo quiero disfrutar la vida, entonces deberías de trabajar una vez a la semana. Personalmente, a mí también me encanta trabajar de lunes a lunes, te lo digo. Y si quieres construir riquezas, si quieres impactar al mundo, si quieres ser extraordinario, si quieres construirte, dos secretos te voy a dar ahora. Uno es, sí, vale la pena trabajar de lunes a lunes, porque tienes que encontrar un trabajo, un empleo o un negocio tuyo del que no tengas que pedir vacaciones. Hay personas que dicen, tengo un trabajo de lunes a viernes y qué bueno que ya me voy de vacaciones. Estás en el trabajo inadecuado, en el trabajo equivocado. ¿Por qué? Porque yo nunca, nunca en la vida, te lo voy a decir así, nunca en la vida yo he tomado vacaciones por decisión propia. Nunca, nunca. Ni creo que lo haga alguna vez. Siempre ha sido porque alguien me invita, porque alguien me dice debería de tomar vacaciones, porque dice vámonos de viaje allá, o porque unos amigos me dicen vamos allá, o salgamos a no sé dónde. ¿Por qué? Porque soy tremendamente feliz aquí trabajando en frente de una computadora, haciendo una conferencia, hablando con un grupo de personas, ayudando a alguien a que mejore su negocio. Yo soy tremendamente feliz en eso, haciendo una venta, cerrando un negocio, haciendo, yo no sé, una asesoría en una empresa. Soy tremendamente feliz con eso. Entonces, más bien, en vez de buscar que te den más vacaciones, busco un trabajo en el que nunca tengas que preguntar por vacaciones. ¿Cuáles son mis vacaciones? Todo el tiempo estoy de viaje, ustedes lo saben. Ahora, mañana, en unas horas, salimos a México. En unas horas salimos a México y voy a trabajar, ¿sí? ¿Y cuál es mi trabajo? Disfrutar mi trabajo, ¿sí? Estoy de vacaciones en México, ¿sí? A pesar de que voy a trabajar. Todos los días, todos los días yo trabajo. La mente está trabajando todo el tiempo hasta que no duermo, para poder hacer más negocios, para poder impactar más al mundo. Entonces, más que si vale la pena o no trabajar tanto, mejor encuentra algo que realmente sea increíble tanto, que no puedes pararlo nunca, en ningún momento, y que siempre estés feliz. Es la experiencia obtenida, dice Mario. David, saludos. Cuando busca información en Internet y toma la decisión de compra, Antonieta, felicitaciones, un libro gratis para ti, creo que ya te los ganaste todos. Las personas antes de comprar buscan en Internet, dice Erwin Biel. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Ese es el punto número uno que tenemos que cambiar hoy en día. Las personas buscan todo en el Internet. Están en una tienda y les dicen, ¿cuál es el producto que van a comprar? Van a comprar una cámara y le preguntan todo al que está vendiendo, ¿no? Le preguntan cuánta luz tiene, cuántas bombillas tiene, no sé. Lo que le preguntas a alguien cuando vas a comprar un automóvil. Pongamos ejemplo. Vas a comprar un automóvil, llegas a la tienda y le preguntas al vendedor, ¿cuánto motor que tiene? Yo no sé. ¿Cuántas llantas tiene? Obviamente, ya sabes, si tiene radio, etcétera, qué velocidad corre, cuánto gasta por galón. Tú le preguntas todo lo que quieras al vendedor de carros. Y después de eso, resulta que, señores, resulta que dices, ah, bueno, muchas gracias. Y te vas a la esquina y vas a comprar un agua, no sé, una bebida, una comida, y te sientas en tu celular y te pones a revisar todo lo que ya te dijo el vendedor, a ver si es cierto, ¿sí? Y ves comentarios y ves que otras personas han, yo no sé, comprado ese carro, cuál es la experiencia de las personas que han comprado ese automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, el momento cero de la verdad es la gente busca todo en Internet. Aunque el vendedor se lo diga, todos van a ir a buscar en Internet. Así que, por lo tanto, primer secreto fundamental para hacer buen supermarketing es saber que todo va a estar en Internet. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como empresa? ¿Qué tienes que hacer tú como dueño de negocio? Estar en Internet. Tener unas buenas redes sociales, tener un buen sitio web, tener unos buenos canales de YouTube, un canal de Instagram. Estas son las tres redes sociales más utilizadas en Latinoamérica. YouTube, Instagram y Facebook. Anótalos. YouTube, Instagram y Facebook. Estos tres debes tener una presencia increíble en Internet si quieres tener buen supermarketing, buena experiencia para los clientes y que se decidan por ti. Si ellos van a Google y buscan el nombre de tu empresa y no estás ni en Facebook, ni en YouTube, ni en Instagram, ni tienes una página web, ya está que no te compraron. ¿Alguna vez has hecho tú eso? Entonces, que te has acercado a comprar un producto o un servicio y buscas en Internet y no aparece. Pero tú buscaste, ah bueno, entonces buscas otra cosa. ¿Y qué pasa? Otra vez te vas con otra empresa. Estás buscando, yo no sé, y debes tener una velocidad de atención al cliente rápida. Y no me refiero a qué tan rápido le contesta ese teléfono, sino a qué tan entendible es tu información, qué tan fácil es hoy en día comprar tus productos o conseguir tu teléfono desde el Internet. Reflexiona un poco. Primera pregunta, y quiero que me lo dejes aquí en los comentarios. Primera pregunta, ¿ya tienes unas redes sociales y un sitio web de tu negocio? ¿Sí o no? Déjamelo aquí en los comentarios. Tengo 24 años y soy un negocio de mercadería, soy de Argentina, gracias Aníbal. ¿Qué empresa de red me recomiendan? Dice Carlitos. Entonces fíjate, déjamelo aquí en los comentarios. ¿Ya tienes unas redes sociales? Un Facebook, un YouTube, un Instagram, un WhatsApp incluso de atención al cliente inmediata, un sitio web. Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Qué tan fácil es contactarte de inmediato? ¿Qué tan fácil es contactarte de inmediato? Es muy fácil, difícil, no hay cómo contactarte, porque ahí está el gran, gran, gran problema. Si ya tienes unas redes, falta la web, haz la web. Si ya tienes una web, te faltan las redes, haz las redes. La siguiente. ¿Qué tan fácil es contactarte de inmediato? Porque te lo digo mil veces. Una vez yo estaba buscando, no recuerdo qué quería comprar. Supongamos que quiero comprar unos zapatos. Yo ya sé qué zapatos quiero comprar, ya los busqué en internet, ya los busqué en Amazon, ya vi cuánto valen, ya vi que sí me gusta el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Y los quiero comprar. Y en el país donde estoy, voy a buscar qué empresa los vende. Y busco el nombre de los zapatos, ventas en el país donde estoy. Y aparecen varias páginas web. Hay una página web a la cual llego y no se entiende nada. Bajo a la siguiente, hay otra página web a la cual llego y está buenísima la página, pero no tienen cómo contactar, no tienen el teléfono, nada más tienen correo electrónico. Les escribo un correo y pasan tres días y no me responden. Bajo a la siguiente y está la página de fans. Y en la página de fans resulta que los zapatos que yo quería están ahí hasta arriba y dice llámanos ahora mismo aquí. Primera empresa, página web horrible. Voy a la tercera empresa, veo su página de fans. Ahí en la página de fans aparece el número de teléfono. Yo los llamo, me contestan, me dicen, ¿los puedo tener hoy? Sí, perfecto. ¿Cuánto vale? Ah, por aquí mismo te podemos cobrar. Díctame tu número de tarjeta. Venta. ¿Sí? Esa es la diferencia entre las empresas que crecen rápidamente y las que no crecen rápidamente. Las que crecen rápido están atentos, están buscando, saben que por medio de las ventas van a crecer. Y están dispuestos siempre a hacer todo lo necesario para conseguir una venta. Por medio de las redes sociales, por medio de los sitios web, por medio de la atención rápida. ¿Quién más está dejando ahí comentarios? Gracias, Abraham. Dice que ya tienes redes sociales. ¿Ya tienes unas redes sociales? ¿Ya tienes un sitio web? Primer punto para hacer buen shopper marketing. Rápido. Rápido. Segundo, importantísimo. ¿Qué tanto contenido estás poniendo en esos lugares? En tu página web, en tus redes sociales, en tu canal de YouTube, en tu canal de Instagram. Porque si no estás poniendo contenido, o estás poniendo contenido una vez a la semana, una vez al día, otra razón por la cual no vas a tener buen shopper marketing, buena experiencia de compras para tus clientes. Si yo voy a una fanpage y veo que la última vez que han puesto una foto, un video, un post de cualquier tipo, es hace dos meses, y que ponen un post cada semana o cada tres días o una vez al día, yo empiezo a desconfiar de esa página. Me parece algo que no está bien manejado, que no pienso que me vayan a contestar por teléfono porque es una página que no tiene ni diseño arriba, que publica una vez a la semana o una vez al mes. ¿Secreto? Hoy en día todo se mueve tremendamente rápido. Hoy Facebook es el Twitter. El Twitter le llamamos Facebook, hoy le llamamos Twitter. Más bien antes le llamamos Twitter, hoy le llamamos Facebook. ¿Sí? Ocho veces al día, señores. Nosotros publicamos cuatro, cinco, seis veces al día. ¿Por qué? Porque así se mueve el mundo, tremendamente rápido. Si tú no haces esta labor y puedes programar las publicaciones, van a llegar a tu página de fans, van a llegar a tu canal de Instagram, van a llegar a tu canal de YouTube. Y el último video que tienes es hace dos años. Imagínate esto. Llego yo a tu canal de YouTube y tienes dos videos. Uno lo hiciste cuando empezaste tu empresa hace seis años y otro lo hiciste hace dos años. Yo llego a ese canal de YouTube y digo, no quiero comprar en esta empresa, no quiero comprar en este negocio porque es un negocio que no cuida su negocio. ¿Cómo van a cuidarme a mí como cliente si no cuida su negocio? No están ahí, frente a su sitio web todos los días. ¿Qué recomendamos poner en Instagram? Dice Escuela de Manejo del Sol. Puedes poner tus productos como tal, directo. Hay empresas que tienen canales en Instagram donde solo ponen sus productos, precios, etc. Y aún así tienen miles de personas. Conojo varias. Puedes colocar contenido relacionado a tu negocio. Por ejemplo, nosotros que hacemos cosas para emprendimiento, para ayudar a empresas, a emprendedores a vender más por internet. Colocamos información estadística de ventas. Colocamos información de cómo vender más por internet. Colocamos frases inspiradoras y motivacionales. Colocamos videos donde yo comparto estrategias técnicas para vender más de tu negocio, etc. De la misma manera, dependiendo de tu negocio, así vas a colocar contenido. Pero mientras más contenido coloques, mejor te va a ir. ¿Por qué? Porque así funciona hoy en día en internet. Tu página me encanta. Tus frases, videos, tips, gracias. Pero no tus modelos, dice Antonieta. Gracias. Entonces veamos. Siguiente punto. Punto 2. Los mensajes de antes han sido sustituidos por la interacción. Los mensajes de antes. Sí, por supuesto. No estar actualizando la página. Entonces yo llego a tu página y no hay nada. Tú llegas a un canal de YouTube mío y tú ves todos los días un video, dos videos o tres videos. Todos los días tú ves entre uno y tres videos. Mínimo un video. Todos los días. Entonces tú llegas al canal de YouTube y dices, wow, sí, yo sé que esta persona está ahí. Ahí, 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 ahí. Vas a Facebook y ves ocho publicaciones en un día. ¿Qué dices? Wow, esta persona está ahí, 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 ahí. Esta empresa está ahí. Como los productos herbalal, dice Marlon. Sí, claro. Los mensajes se sustituyeron por la interacción. Entre ellos se comparten. No quieras taparte los ojos y decir, no, 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 no. Solo es lo que yo digo. Entre ellos están hablando. Los clientes hablan de tu empresa, de tus productos, de cómo los atendiste, de cómo los serviste. Incluso los mismos que están dejando comentarios le escriben a los otros y le preguntan a alguien que dice, hey, me fue muy bien con ese producto. Le escriben y le dicen, hey, pero ¿por qué te fue bien? Me fue muy mal con ese producto. Este producto no sirve. Le escriben y le dicen, me fue mal con ese producto. ¿Por qué te fue mal con ese producto? Así que la interacción es fundamental hoy en día. Que interactúen contigo es más importante aún porque ellos van a interactuar entre sí mismos. Y tú necesitas que interactúen contigo también, con tu empresa. Nosotros, si tú ves en nuestra página de fans, ves que siempre alentamos a que dejen comentarios, a que compartan, a que den su opinión al respecto. Porque así, así funciona hoy en día. De hecho, ayer estaba leyendo algo muy interesante que decía, la revolución de los idiotas. Y disculpen la palabra aquí. La revolución de los idiotas quiere decir que ahora cualquier persona en Facebook puede poner su opinión. Cualquier persona en Instagram puede poner su opinión. Así como un premio Nobel puede poner su opinión también. La diferencia es que ahora no sabes quiénes son idiotas y quién es un premio Nobel. Así que es muy importante que interactúes. Porque de todos modos van a interactuar. Mejor haz que interactúen con tu página, con tu negocio, con tus productos. De todos modos están interactuando, están dando like, están comentando, están compartiendo otras cosas. Haz que compartan las tuyas. Personalmente me gustan más las páginas donde aparecen precios. No así, ¿qué debo cotizar? ¿Qué recomiendas al respecto? Depende del servicio, Antonieta. Si tú estás vendiendo, eres un arquitecto y estás vendiendo edificios, no puedes poner los precios. Porque depende, ¿sí? Irving, los videos que subas tienen que ser solo de tu empresa o puedes compartir información de otras páginas. Ojalá no de tu competencia, Irving. Ojalá no de tu competencia. Pero sí, puedes colocar información de otras páginas. Ojalá no de tu competencia. Siguiente, la publicidad de boca en boca ahora es más valiosa que antes. Así es, ahora la publicidad de boca en boca pasó a ser de formato digital. Todos comparten con los demás dos impresiones. Los usuarios tienen poder de hacer uso de su opinión y sugerencias. Entonces, aprovecha y utiliza la publicidad de boca en boca. Comparte esta transmisión. Diles todo el tiempo, comparte esta transmisión. Si quieres que lleguemos a más personas, si quieres que inspiremos a más personas, si te parece útil esta información, si te está sirviendo estos conocimientos, comparte esta transmisión ahora mismo. Ropa, por ejemplo, dice Antonieta, pon el precio, pon el precio. Si es un consumidor final y es un producto de bajo precio, pon el precio. Si tú estás vendiendo inversiones, por ejemplo, estaba viendo una página de Dubai que hace inversiones, un holding group de esto. No puedes colocar el precio ahí porque no tiene sentido. Cada quien va a tener un nivel de inversión diferente. Ahora se está vendiendo ropa, pon el precio de una vez. ¿Qué chiste tiene perder el tiempo en no poner el precio? No subestimar la verdad. Los usuarios están informados, investigan en internet sobre temas complejos y sobre temas sencillos. ¿Sí? Entonces, el consumidor ya sabe. Si tú le dices algo y no estás en lo correcto, asegúrate que los consumidores te lo van a recordar. Asegúrate que los consumidores te lo van a recordar. Si tú le dices algo y no estás en lo correcto, ellos van a ir a investigar a Google, ellos van a ir a investigar a Facebook, ellos van a investigar en YouTube y luego te van a decir que estabas incorrecto. Entonces, asegúrate que siempre digas la verdad ahora, hoy en día. Antes podíamos decir un montón de locuras y la gente no sabía porque no se podía informar, no podía conocer. Por eso hay una cosa muy interesante. Dice, tenemos semidioses en internet, pero todos saben todo según ellos. ¿Sí? Asesorías de calidad, ¿con qué tipo de publicidad puedo hacerlo? Dice Israel, depende de qué tipo de asesorías. Pero es bastante sencillo. Si tú quieres promover asesoría personalizada, un sitio web, un video y tu WhatsApp hacen la labor para hacer miles de dólares en ventas de asesorías personalizadas. De hecho, es una estrategia muy simple. Nosotros tenemos ahora un evento el próximo sábado 14 de octubre en la Ciudad de México. Sábado 14 de octubre en la Ciudad de México a las 8 de la noche. Vamos a compartir 12 maneras de ganar dinero en internet. Uno de ellos es las asesorías personalizadas y te muestran el sistema, te vamos a mostrar el sistema para vender asesorías. Un video, publicidad, una página web y un WhatsApp hacen la labor. Un video, publicidad, una página web y un WhatsApp hacen la labor. Incluso puedes eliminar la página web. Un video, publicidad y un WhatsApp hacen que tú vendas miles de dólares en asesorías. Fantástico, la verdad. Y quiero saber quiénes de ustedes están en México, señores. ¿Quiénes están? ¿Es más efectivo un video vivo? Totalmente, totalmente. Lo tienes ahí, le puedes responder a sus preguntas. Llega a más personas, etc. ¿Quién está en México? ¿La Ciudad de México DF o el país completo? Vamos a estar allá, sábado 14 de octubre, 8 de la noche, una conferencia que se llama las 12 nuevas fuentes de ganar dinero en internet. 12 nuevas fuentes de ganar dinero en internet. Celebrando el episodio 400 del Club de la Mente, celebrando el episodio 400 del Club de la Mente, hacemos 12 nuevas fuentes de ganar dinero en internet. Te voy a mostrar cómo puedes obtener ingresos con marketing de afiliados, con infoproductos digitales, con asesorías y coaching, con eventos presenciales, con WhatsApp marketing, con YouTube marketing, con Instagram, con Forex, con Bitcoins. Y otras tres maneras, con telemarketing y otras dos maneras que ahora no recuerdo, pero son 12 nuevas maneras de ganar dinero por internet. Te pido que visites la página elclubdelamente.com, elclubdelamente.com, o que me escribas un mensaje a la fanpage privada. Quédense, porque voy a dar un libro gratis ahorita. Voy a dar un libro gratis ahorita. ¿Quién quiere un libro gratis? Elclubdelamente.com es donde puedes registrarte para acceder a esta conferencia. Si tú estás en la Ciudad de México, es la única vez, anótalo, única vez que voy a estar haciendo esta conferencia. No voy a volver a hacer esta conferencia. Nunca, ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en Tailandia, ni en Noruega, ni en ningún lado. Ni en México, tampoco, ni en Colombia. Es la única vez que vamos a hacer esta conferencia de todas. Y no va a estar disponible después en internet, señores. Así están a el mastermind. Si quieren aprender a ganar dinero por internet, escribe un mensaje y di, quiero ser parte del mastermind. Quiero ser parte del mastermind. Y ahí vamos a estar hablando de cuatro maneras de ganar dinero. Marketing de afiliados, infoproductos y otros dos. Forex y bitcoins. Son las cuatro maneras de ganar dinero. Mastermind, si tú no estás en México, escríbeme un mensaje y te podemos enseñar a ganar dinero por internet. A ganar dinero por internet. Y bueno, doce fuentes de ganar dinero en internet. Anótalo, anótalo, sábado catorce a las ocho de la noche. Tú quieres ser parte de Israel, elclubdelamente.com. Es el próximo sábado, el sábado que viene ahora. Entonces, si no estás listo para asistir, el sábado es la única manera. Entonces, escríbeme ya ahora a la fanpage porque solo tenemos 90 lugares. Y es este sábado. Y va a ser la única vez en la vida y no va a haber ningún lugar. Elclubdelamente.com, ahí puedes ver. Más barato de lo que te costaría ir a tomar un café, Israel. Ese es el precio. Más barato de lo que te costaría ir a tomar un café con un pastel, con unos amigos. Y tenemos otras opciones donde puedes incluso cenar conmigo, hacerme preguntas, hacer una sesión personalizada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué horas estaría en Argentina? No sé qué horas en Argentina, Lizy. Pero bueno, como tres horas más. Tres horas más de las ocho, como las once de la noche. Bueno, señores. ¿Quién quiere un libro gratis? Comparte la transmisión ahora mismo. Dale, compartir, dale. Presiónale al botón compartir ahora mismo. Si quieres tener este libro totalmente gratis. ¿Solo es para empresas de comercio o también para empresas de servicio? Empresas de servicio pueden servir Irving. Escríbeme un mensaje. Te llamamos con una de nuestras asesoras y te explicamos cómo te ayudamos a vender más. A vender más de tus productos, a vender más de tus servicios. A tener más negocios, señores. Porque eso es lo que necesitamos. Clientes, 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 clientes. Que se mueva la economía. Que fluya el dinero para que todo mejore. Tú mejoras, tu economía mejora. Tu empresa mejora. Tus empleados están más felices. Tus clientes están más felices. Todo el país está más feliz cuando tú comercias, cuando tú vendes. Por eso hay países que son tan prósperos. Porque compran, 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 compran. Y venden, 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 venden. Tú eres dueño de una empresa. Tu responsabilidad es vender. Comparte la transmisión y te hago la pregunta. ¿Quién quiere un libro gratis? Tengo cinco libros. Millonarios en Internet. Factor éxito. Vivir con éxito. Millonario a los 20. Y el gallo borracho. Millonarios en Internet. Cuenta mi historia de cómo vendí un millón de dólares antes de 20 años. Millonarios en Internet. 11 historias de emprendedores y amigos míos que enseñan cómo ganar dinero en Internet. Vivir con éxito. Recetas diarias para vivir extraordinario. Factor éxito. El 1% de las personas más exitosas del mundo. Cómo actúan ellos y cómo piensan. Y el gallo borracho. Libros sobre publicidad y propaganda. Comparte la transmisión. Ahora te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Muy sencilla. Y es la siguiente. ¿Cuándo es el episodio número 400? ¿Y en qué ciudad lo voy a transmitir? ¿Cuándo es el episodio número 400 del Club de la Mente? ¿Y en qué ciudad lo voy a transmitir? Tú puedes estar ahí. En persona. Cara a cara. Conocernos. Tomarnos una foto. Un abrazo. Ir a tomar un café. Platicar. Hacerte coaching privado. Personalizado. Sobre tu negocio. Sobre tu negocio. En la Ciudad de México. El sábado que viene. Dice Marlon. Felicitaciones. Israel. Te voy a dar un libro gratis. Asista a la conferencia. Te voy a dar un libro gratis a ti también. Ve a la página ahora mismo. El club de la mente punto com. El club de la mente punto com. Mira ahí. Y regístrate. Te ganaste un libro gratis. De cualquier manera. De todos los que te lo regalo. Gracias a todos ustedes señores. El 14 en la Ciudad de México. Marlon e Israel. Tienen acceso totalmente gratis. A uno de nuestros 5 libros. Mándame un mensaje privado. Y con todo el gusto del mundo. ¿Quieres otra cosa gratis? Aunque no hayas ganado. Mándame un mensaje privado. Y dime. Quiero aprender a hacer negocios en internet. Quiero aprender a hacer negocios en internet. Mándamelo. Y te doy una video clase gratis. Solicita. A mi asesora. Una video clase gratis. De cómo hacer negocios en internet. Para todos. Hoy. Estoy muy feliz. Como puedes ver. Para todos. Hoy. Hay regalo. Para todos hay regalo. 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 Para todos. Si comparten la transmisión. Mándame un mensaje. Escríbeme. Y yo te regalo. La video clase de cómo ganar dinero. En internet. Un abrazo para todos señores y señores. Espero que te haya gustado. Que te haya servido la información. Cómo hacer shopper marketing. El mundo cambió. Ahora la gente está loca. Todos compran de diferente manera. Nadie sabe lo que está haciendo. Todos corren como locos en el celular. Y están frustrados. Están enojados. No logran las metas. No alcanzan los resultados. Los despiden. Le tienen que pagar la tarjeta de crédito. Y no logran. Y bla, 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 bla. Entonces. Esa es la información que recibiste hoy. Cómo hacer buen shopper marketing. Y hacer muchas más ventas. Mil libros en mil días. Mi reto del Club de la Mente. De leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro. Y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes. Las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Hasta la próxima.